La malaria es una enfermedad causada por parásitos del género Blasmodium y transmitida por la picadura de mosquitos. El ciclo comienza cuando una persona con malaria es picada por un mosquito. En este momento el parásito pasa de la sangre de la persona al mosquito e infecta a este donde permanece hasta transmitirse a una nueva persona. Tras la picadura de un mosquito infectado los parásitos se dirigen al hígado de la nueva persona donde establecen una infección asintomática. Al cabo de una semana, aproximadamente, los parásitos salen a la sangre donde infectan los eritrocitos, se multiplican exponencialmente y causan la fase sintomática de la enfermedad, que de no tratarse a tiempo puede ser mortal. Más de la mitad de las personas del planeta estarían en riesgo de contraer la malaria. Sin embargo, es en aquellas zonas donde los mosquitos son más prevalentes y donde las condiciones de vida son más desfavorables, donde la malaria tiene una mayor incidencia. Así es en Centroamérica, Sudamérica, el sudeste asiático y sobre todo África, donde se concentra la mayor parte de los casos y lo que es peor, prácticamente la totalidad de las muertes. En GSK estamos investigando soluciones para la malaria. Tantos nuevos tratamientos que pueden servir para curar la enfermedad como aproximaciones para prevenir contraerla. Como la vacuna que está actualmente en fase de implementación. O la tafenoquina, un nuevo tratamiento que elimina el parásito del hígado y evita tener nuestras recaídas. Desde GSK esperamos tener pronto nuevas soluciones para esta terrible enfermedad. ¿Qué es lo que más malario? Malaria es un maldito que da una caja dolorosa, da un arroz Ferrón, da un dolor dolor y no puede hacer las cosas normales que sucede como una persona normales pertenecer, en fuente normales. Malaria puede parar todo eso y da mucha cárcel y da mucha cárcel y te hace ¿Cómo se manifiestan la maladilla? ¿Qué es la maladilla? La maladilla se manifiesta por el maigrismo, los maños de la cabeza, la enfermedad y la enfermedad y la enfermedad. ¿Qué es la maladilla? ¿Qué es la maladilla? La maladilla causada por un moustique que provoca la enfermedad, la enfermedad y la enfermedad. ¿Cómo te protege la maladilla? ¿Tienes lo que es la maladilla? ¿Quién lo ha explicado? ¿Vas a los padres o en la escuela? En la escuela. ¿Sabes que un mosquito bite puede transmitir a ti la malaria? Sí. ¿Se siente miedo de se enfermar de la malaria? Sí. ¿Has estado enfermar de la malaria? Sí. ¿Y vuestras familias? Sí. ¿Y amigos? No. ¿Cómo se siente cuando tuviste la malaria? Me siente que tengo una enfermedad. Me siento que tengo una enfermedad. Una enfermedad. Una enfermedad. Y una enfermedad. Y en casa, ¿sabes con los mosquitos? Sí. ¿Sabes cómo usarlo? Sí. Sí. Y cuando la luz está abajo, el sol, ¿es tratando de no estar en la calle? Sí. 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 ¿Cuál tipo de colores usas? Sí. 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 ¿Cuál tipo de colores usas? Sí. 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 ¿Cuál tipo de colores usas? Sí. 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 Sí.